La carne sin los bolsillos Corre que corre el anillo Caminante no hay camino, se hace camino al andar Entonces uno trata de no definirse Porque uno sabe que al ratito ya no es uno Mueve y mueve el esqueleto Ser otra vez solo eso Dar saltos como los bichos A mí me gusta la vulgaridad De mezclar al campesino con el sujeto urbano Y creo que eso se da en los lugares donde se hace caído Donde se conversa, donde se corran ciertos riesgos Es mucho más entretenido El puerto con brillo, un perro perece hablar La plaza es un nido, los hoyos pueden mirar Se suelta el silvido, se queda pegado al mural El que anda perdido, animará el festival Cantoro en castillo, fantasma de onda radial Noche con pestillo, humo que me saca a volar Bajo los vestidos, arriba del puro mental Malabra de quillo, princesa de ventanal Princesa de ventanal Puerto de llamas De la bulla de la nube colorada Sumo en bajada Se ve lo que se ve, se ve lo que se ve Se ve lo que se ve Del puerto más uno Se cera con vino y pan Los gatos adultos No se dejan saltar Ascensor de sus dos Vista de ojera mensual Pensión a su gusto Pecera de ruenaval Mesera del mundo Bajo la mesa la sal Mareo en el chumbo Pescada de carnaval Me paro y me hundo Cocina y salto mortal Pena en un segundo Manzana en la yugular Manzana en la yugular Fuente de mañas De la zona de la cana De la zona de la cana en caramala Subo en bajada Se ve lo que se ve Se ve lo que se ve Se ve lo que se ve Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy De lunes a lunes conversa de pie con pie El que no se aburre Practica el salto al revés Del cerro en las nubes Se enreda con la pared La calle se escurre Los ojos parecen tres O bajas o subes La duda es cola de pez Que la noche ayune Un minutito por mes Que los choros duren Que las pilas tengan fe Que el frío no arrugue Los ojos en el papel Los ojos en el papel Fuente de rayas De la ruta De la escalera enredada Subo en patada Se ve lo que se ve Se ve lo que se ve Se ve lo que se ve Fuente de mañas De la zona de la cara Encarajada Subo en picada Se ve lo que se ve Se ve lo que se ve De lunes a lunes Yo con pestaña Aquí me quiero quedar Juntando las mañas Tirando bolitas de pan Picado de hazaña Buscando pensión con panal Fuera de la raya Adentro del salto mortal Adentro del salto mortal Adentro del salto mortal Adentro del salto inmortal Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Gracias por ver el video.